Nos encontramos en el monasterio budista Nunchan y lo que estamos observando a mi espalda es la puerta principal que simboliza de que en este lado está el pecado, está lo que es el odio, el rencor y ya entrando a esta puerta como lo vamos a hacer nosotros ya es entrar a lo que es la felicidad, a la tranquilidad. Eso es lo que practican los budistas, una religión que nació en la India y se ha extendido a otros países de Asia. En el monasterio Nunchan se practican rezos que permiten a los seguidores de Buda purificar su alma. Su paisaje atrae también a turistas de diversas partes del mundo que llegan a conocer de Buda. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, Gautama, Sakyamuni o simplemente el Buda, fue un beato y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Buda nació en Nepal allá por los años 563 a.C. y murió en la India. Esta religión se ha propagado por muchas naciones de Asia, incluyendo Taiwán. En Taiwán quiero presentarles otro de los templos, estamos hablando de los taonistas, aquí pues ellos adoran al menos unos 4 o 5 dioses me han dicho y este templo se ha construido en 1804. Quiero explicarles lo característico de esto, lo llamativo de esto para muchos son las figuras. Los dioses principales, su nombre es Wu Tao, es como dios de médicos y para ser compañeros tenemos también como dios de medicamentos, se llama Shen Nong Tao. Todo lo que ven ustedes aquí en este templo, lo dorado, es bañado en oro, según las explicaciones que nos han brindado en este templo. Sí, es cierto que encima se peca como una peca de oro. Así que la función del templo, no solamente como para la gente que pueda venir a rezar, sino también se encarga la función educacional. También obediencia, porque son muy importantes aquí en Taiwán. ¿Te han hecho algún milagro? Bueno, se dice así, por influencia familiar, porque mis padres son como seguidores del dios Baoshen y creo que después de conocer a dios Baoshen, mi vida va como exitosa. En Taiwán no solamente están los budistas y los tautistas y otras religiones, también hay templo dedicado a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que se construye una capilla de Jesús, que aunque está pasando vacaciones aquí, al lado del lago, también puede hablar con su querido Jesucristo. Para mí, como cristiana, es como religión extranjera, pero como Taiwán es una sociedad multireligional, así que aquí hay bastantes religiones diferentes. Nos gustaría visitar aquí, capilla de Jesús. ¡Vamos a ir a Taiwán! ¡Ninja Agua es Taiwán de朋友! ¡Vamos a ir a Taiwán! ¡ятно! ¡Hasta la excelencia! ¡ POCO Abraham!